Si está en tus ojos o en tu memoria Hecho de ambrosia tu corazón Son los recuerdos que te acompañan Todas las voces cantan tu voz En la comena o en la ventana Como la niña de la canción Lluvia de estrellas Larga la noche Eras la estatua de la estación Tan dolorido Falso suspiro Fuego de un día tu inspiración Por la avenida Sol de Florida Mil movimientos en tu canción Ooooooh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando te olvidas, piensa si vivo en esta canción. Si es un bolero, cuánto te quiero. Y si es de ambrosia tu corazón. Y si es de ambrosia tu corazón. Y si es de ambrosia tu corazón. Gracias por ver el video.